presentes, muchos amigos filmando yo agradezco la presencia, muchos vienen de Gaby que viene de Buenos Aires que representa al blues y vos, ídolo, que venís de Santiago del Estero y siempre digo que cada lugar debe tener alguna cosa así particular como en Balcarce, el postre y los bajores acá así que bueno, algún año nos enteraremos que hay en Santiago del Estero Chacarera y Rock Chacarera y Rock, dijo, debe ser su grupo bien, así que bueno, amigos también de la vida presentes tener la suerte de poder compartir música y que nos vengan a escuchar yo estoy muy agradecido, estoy muy contento de todo esto nos vamos a despedir con una canción una canción que se llama Ab Ovo gracias a todos por venir Ab Ovo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!